1, 2, 3, 4 Hay tanto que quiero contarte Hay tanto que quiero saber de ti Ya podemos empezar poco a poco Cuéntame, que te trae por aquí No te asustes de decirme la verdad Eso nunca puede estar así tan mal Yo también tengo secretos para darte Y que sepas que ya no me sirven más Hay tantos caminos por andar Dime si tú quisieras andar conmigo Oh, cuéntame si quisieras andar conmigo Oh, dime si tú quisieras andar conmigo Oh, cuéntame si quisieras andar conmigo Estoy ansioso por soltarlo todo Desde el principio hasta llegar al día de hoy Una historia tengo en mí para entregarte Una historia todavía sin final Podríamos decirnos cualquier cosa Incluso darnos para siempre un siempre no Pero ahora frente a frente aquí sentados Festejamos que la vida nos cruzó Hay tantos caminos por andar Dime si tú quisieras andar conmigo Oh, cuéntame si 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 quisieras andar conmigo Si